y en este momento hemos partido desde dublín rumbo a golway en una nueva aventura para mostrarte que puedes hacer en golway en dos días así que quédate con nosotros en este vídeo pero si todavía no nos conoces me presento hola yo soy gaby hola yo soy yeyo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal caminito amor vamos a descubrir golway vamos y en este momento estamos de ida hacia el parque nacional de conemara esta ruta que vamos a hacer en el primer día y miren con lo que nos está regalando con un arco iris de la buena suerte colinas verdes lagos castillos la imagen que tenemos en la cabeza de irlanda no se aleja mucho de la realidad la región de conemara al oeste de golway cuenta con algunos de los paisajes más emblemáticos del país y puede presumir de ser una de las áreas naturales mejor conservadas de irlanda hoy estamos teniendo el típico clima irlandés sol lluvia después se nubla pero estamos teniendo el regalo de estos arco iris que nos están acompañando durante toda la mañana y en este momento acabamos de llegar a nuestro primer punto en este recorrido por el parque nacional conemara nos encontramos en kilmore abbey este lugar que fue construido por por amor por amor del señor michel henry a su esposa margaret cuando estos dos señores vinieron a visitar la zona de conemara a margaret le encantó tanto la zona que el señor compró seis mil hectáreas de terreno y le construyó en honor a ella el castillo que tenemos aquí atrás lamentablemente la historia de estos dos señores no termina en un final feliz ya que en un viaje que hicieron a egipto la señora contrae la enfermedad de disentería y muere dejando a su esposo con sus nueve hijos y él en honor a ella también construye una iglesia neogótica que pueden visitar también junto con la kilmore abbey este lugar pasó por diferentes duques de manchester hasta llegar a ser vendido a una comunidad de monjas benedictinas que habían perdido su abadía por un bombardeo en la primera guerra mundial así es que ellas se mudan refaccionan el castillo y lo convierten en un internado para niñas que albergó a diferentes niñas de la nobleza irlandesa y después de todo el mundo como ven es un imprescindible que tienen que venir y visitar si no están como nosotros en auto también pueden hacerlo a través de una excursión guiada y les estamos dejando la excursión en la excursión les estamos dejando en la descripción de este vídeo todas las excursiones que pueden tomar o algunas de las mejores para que puedan también visitar este lugar y el parque nacional conemana ¡Listos momentos! ¡Suscríbete al canal! Y una de las cosas que pueden hacer por el Parque Nacional de Conemara es hacer distintas rutas de trekking. Nosotros estamos realizando una que es la ruta amarilla que básicamente es la más sencilla y si tienen poco tiempo es la que les recomendamos realizar. Pero también hay otra que te lleva hasta la cima de la Diamond Hill que es la montaña más alta del parque y que dicen que tiene unas vistas 360 grados. Igual desde acá les decimos que van a tener unas vistas muy bonitas haciendo el trekking chiquitito. Así que eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y ya nada más empezando el trekking aquí también podemos ver el mamífero más grande que tiene el Parque de Conemara y es el Pony de Conemara. Ahí está, chao. ¡Mírenlo! ¡Miren qué hermoso que se ve! ¡Miren qué hermoso que se ve! Y ahora Yeyo, de verdad, ¿qué tan difícil fue hacer este trekking? ¿En qué rango? Del 1 al 10. 1. Muy fácil, muy muy fácil. Nos dijeron media hora pero en realidad en 25 minutos creo que ya lo hemos terminado. 5 minutos antes. Pero es porque paramos a hacer fotos. Imagínense, sin fotos, sin video, 15 minutos tal vez. Muy rápido. Pero es súper fácil, súper tranquilo, leve pendiente. Todo el mundo lo puede hacer. Bonito, bonito, bonito. Hacer un viaje en auto por Irlanda es de las mejores formas de recorrer la Isla Esmeralda. Nosotros te recomendamos alquilar el auto con Go Car por la facilidad de hacerlo en pocos minutos a través de su aplicación móvil, sin necesidad de intermediarios. Lo único que necesitas para registrarte en Go Car es una licencia nacional y un PIC, un permiso internacional de conducir. Tienes más información en la descripción de este video. Y ya hemos llegado a Galway, a la ciudad de Galway. Vamos a pasar ahora el resto de la tarde. Son las 5 de la tarde. Hemos estado desde las 10 de la mañana en el Parque Nacional de Conemara. Y ahora vamos a caminar un poquito por la ciudad para ir a cenar también. Y aquí en Galway nos encontramos en este momento con uno de los íconos de la ciudad, que es el Arco Español. Este arco formaba parte de las antiguas murallas de Galway y fue construido en 1584. ¿Pero por qué se llama así? Porque en su momento aquí desembarcaban barcos mercantes provenientes de España. Así es. Y también una curiosidad es que en Galway hay muchas personas con raíces españolas porque obviamente hubo muchos amoríos y matrimonios con personas locales. Y en este momento estamos por ingresar al barrio latino. Este que es uno de los imprescindibles que ver en Galway. Es uno de los imprescindibles y en su momento fue el barrio de pescadores. Porque estamos aquí ya nada más que unos cuantos pasos del puerto de la ciudad. Pero aquí vamos a encontrar hoy en día diferentes pubs, restaurantes. Es el barrio más bohemio de Galway. Pero no les cuento más. Vamos que te lo mostramos. Una cosa importante es que Galway se puede caminar tranquilamente unas 2-3 horas. Sobre todo en los lugares más importantes y turísticos. Por eso es que les recomendamos que dediquen la mayor cantidad de su tiempo al Parque Nacional Conemara. Y a las excursiones que pueden hacer desde aquí. Como por ejemplo ir a los Cliffs of Moher. Así que eso es la primera recomendación. Y la segunda es que disfruten el barrio latino. Sobre todo a qué hora. Sobre todo a eso de las 5 de la tarde cuando el día comienza a irse. Para venir aquí a tomarse una cervecita. A venir a cenar tal vez algo rico. Van a ver mucho más la movida, ¿no? El barrio va a estar mucho más movido. Esta catedral fue construida en 1958. Sobre los restos de la antigua cárcel de Galway. ¡Gracias! 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 Y para finalizar tu primer día te recomendamos. Disfrutar una de las mejores cenas en el restaurante Apoema Bistro. Pequeño, acogedor y con un servicio atento y amable. Y una comida realmente arraigada en la herencia culinaria de los propietarios. La inmensa riqueza de las cocinas portuguesa y brasileña. Te recomendamos probar de entrada el pastel de carne inspirado en un plato tradicional de principios del siglo XX. Y como platos fuertes el arroz a la marinera. Nombrado como una de las séptimas maravillas de la gastronomía portuguesa. Y la picaña Ibaia de Dois, el tradicional brasileño, cortado de la parte más tierna de la grupa. Carne de vaca 100% irlandesa, servida con un arroz cremoso hecho con tocino, frijoles de ojo negro y cheddar. Realmente todo estuvo espectacular y es el final perfecto para una estadía en Galway. Y el día de hoy nos estamos yendo a una excursión para conocer los imprescindibles de los alrededores de Galway. Si como nosotros le estás dedicando un día por tu cuenta y otro día para hacer una excursión, esta es la que te recomendamos. Y ahora estamos por abordar un ferry para ir... Para ir a la isla más pequeña. La isla más pequeña de las Arana Islands. Por orden, sí. Y en este momento ya nos encontramos en el ferry. Vamos a partir al primer punto de esta aventura el día de hoy, que es una de las islas Aran. Esas islas que mantienen la auténtica vida rural irlandesa. Y que incluso ahí se habla el Irish, que es el idioma nativo de Irlanda. Así que nos hace mucha ilusión ir. Hay tres islas. Estas son Inishmore, Inishman, Inishir. Nosotros vamos a Inishir. Nosotros vamos a ir a la tercera, que es la más pequeña. Así es. Si ustedes tienen más tiempo, les recomendamos ir a Inishmore. Que pueden pasar una noche ahí, que esta vendría a ser la más grande. Y bueno, si van a hacer esta aventura como nosotros, Inishir es su elección. Bienvenidos a Inishir. Acabamos de llegar después de como una hora y veinte, que estuvimos en el ferry. Así que ahora toca explorar la isla. Estas islas, como les contamos, son súper chiquititas. Y donde nos encontramos en este momento, tiene solamente 281 habitantes. Imagínense eso. Todo el mundo se conoce. En la isla más grande, que es Inishmore, tienen alrededor de 900. Así que ya se pueden dar una idea. Esta isla es bastante chica. La pueden recorrer tanto en bicicleta como en carroza. Ya más adelante les vamos a mostrar en qué lo vamos a hacer nosotros. Pero sea la decisión que tomen, sea que quieran recorrer la isla en bicicleta, les va a costar 15 euros por persona. O si lo quieren hacer en carroza, también les va a costar lo mismo. En este momento, nuestra primera parada tiene que ver con el estómago. Barriga llena, corazón contento. Así que estamos yendo a uno de los pocos pubs de la isla para comer. Y como les contamos, aquí hablan Irish. Y aquí podemos ver, esto significa que es tic. Quiere decir casa. Y Rory es un nombre. Entonces estamos entrando a la casa de Rory. Y ahora sí, una de las cosas que tienen que comer sí o sí, si están visitando las islas Aran, es un delicioso seafood chowder. Esta vendría a ser una sopita de mariscos. Bien calientita, 8.50 cada platito, pero vale la pena. Muy bien servido, perfecto para entrar en calor. Después de un buen almuerzo, llegó la hora de recorrer la isla. Nosotros decidimos hacerlo en carroza a caballo, ya que este recorrido de una hora pasa por toda la isla. Este tranquilo conjunto de pueblos pesqueros alberga también un túmulo funerario que data del año 1500 a.C., las ruinas de una iglesia medieval semienterradas en la arena y una torre de tres pisos construida dentro de un fuerte de la de piedra. En la costa, encontramos un naufragio de 1960. Y Nishir tiene una de las playas más hermosas de Irlanda. Sea cual sea el camino que decidas tomar en la isla, seguro que te toparás con la historia, las tradiciones y una buena taza de té o guínez. Después de disfrutar la isla, tomamos el ferry en dirección al pueblo de Doolin. Este ferry tiene la característica de tomar la ruta panorámica por debajo de los acantilados de Mógera. No podemos explicarte lo impresionante distinto que es ver los acantilados desde el agua. Esta experiencia asombrosa pone en perspectiva a los acantilados. Así que prepárate para sentirte diminuto. Y ya llegamos al puerto de Doolin. Aquí es donde desembarcamos y ahí atrás podemos seguir viendo los Cliffs von Mógera. Como ven, esta excursión es perfecta. Si quieren verlo todo en un día, ya que van a pasar por debajo de los acantilados, van a ver la inmensidad de ellos. También les recomendamos que si tienen el tiempo, hagan una excursión aparte y visítenlos. Y es que son impresionantes y eso que no son los más grandes, más inmensos de Irlanda. Y también lo bueno es que acá van a poder visitarlas y las harán. Les estamos dejando en la descripción de este video el enlace de Lali Tour, que es con quienes hemos realizado esta excursión. Y continuamos. Y estamos aquí los Baby Cliff, preciosos. No tienen ni idea el vértigo quemado de para que se entaban. Y ya hemos retornado a Broadway y te hemos dado muchos motivos para visitar estos lugares espectaculares. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle me gusta. Tampoco te olvides de suscribirte al canal, dándole click a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.